El Espíritu Santo ¿Te pongo una cinta ahí? 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 Ahora sube pies y bajo en la derecha arriba en la regleta. Si queréis quitar la cita es quitarla. No, no te preocupes, al revés, nosotros nos sentimos. No, no te preocupes, vamos por aquí. Lo siento, eh. Te vas a meter un bocetón por ahí. Vamos al siguiente. Pasad si queréis, eh. Si podemos pasar por el terbelado. Tiene razón, eh. Segundo pegue cambia. Mucho más cansado. Es que la luz. Pero está aquí lo que lo de arriba es fácil. Ah, sí? La de arriba es esa derecha. Yo tengo más cansado, no? Es como perita. Solo puedes usar los pies lo de arriba. No, yo también. Aunque tú también tengas. David, tú le das, no? ¿Eh? Si puedo, sí. Si no, quitaré la moto yo, eh. Pero, como sube David ya al siguiente, así que yo puedo caer donde yo caer. Claro, tío. Que tú me bajas donde quieras. No, yo también. Pero, no, te la vas a mear, no? No, no, no. No, 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 no. Estoy aquí y lo pongo allá. No, no, no. No, no. Estoy bien, no. Estoy bien, no. Estoy correcto, no? Sí. A ver, estoy correcto. Ahora, la gente para la tuya. En la área. ¿Qué? Sí, te voy a hacer. No, no, no. No, no, no. No, no. Cómo va, así. No, no, no. Te vas. Voy. Venga, muy bien hoy. Venga, pisas ahí y arriba a la mujer. Venga, muy bien. 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 Venga, Rodri. 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 Se va a peinar como dicen.